Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para hacer el primeras impresiones de Like a Dragon Infinite World. Eso sí, primeras impresiones tras 16 horas de juego, que ya os digo, qué auténtica maravilla. Vamos a hablar un poquito de la historia principal, por supuesto, sin spoilers. Y lo primero que tengo que comentar es que aún me queda mucho trecho de historia principal, porque básicamente todo lo que estoy haciendo, o mejor dicho, me estoy dedicando a hacer todo el contenido secundario que veo y por ello todavía estoy un poquito casi casi en esos primeros coletazos dentro de lo que viene a ser la historia principal. Pero tengo que comentar que por ahora esta me está encantando, ya que tenemos ese comienzo con Ichiban, que como bien sabéis, pues no voy a hacer un poco tampoco spoiler del anterior juego, porque sé que mucha gente lo está jugando, pero transcurriría un tiempo después de lo que fue el anterior Like a Dragon, donde ya tenemos a un Ichiban, aparentemente con un trabajo formal, pero tras ciertas situaciones, pues éste se ve forzado a ir a Hawái, que es donde va a ser nuestro escenario principal de cara a la aventura. Aquí se va a encontrar con un viejo conocido, todos sabemos con quién, con nuestro querido Kiryu, y van a vivir pues un poquito esa gran aventura que nos va a llevar a una historia llena, pues de lo que nos tiene acostumbrada la saga, llena de drama, llena de comedia, llena de momentos increíbles, y por supuesto también en compañía tanto de nuevos personajes como de otros viejos conocidos. Sinceramente, me está enamorando todo el factor narrativo, y mirad que llevo poco, bueno, llevo un cachete, pero aún me queda mucho por ver, es que me está encantando. Está todo tan bien hilado, como digo siempre, las historias dentro de lo que vienen a ser los juegos de Yakuza son tan buenas, con unos personajes tan maravillosos, con tanta personalidad, que es que te acabas enamorando, te acabas enamorando incluso de los antagonistas, ¿no? Y eso pues obviamente es lo que también sucede dentro de esta nueva entrega, una experiencia completamente maravillosa. Pero obviamente tenemos que hablar de los cambios más importantes, porque ciertamente esta nueva entrega no solo es una entrega más, sino que a nivel de escenario nos vamos a Hawái, un Hawái con un mapa gigantesco, lleno de contrastes, las zonas de playa, lo que viene a ser luego las partes un poquito más pobres con la delincuencia, y sinceramente, vaya pedazo de mapa y que bien le sienta al juego. Como digo, ese grandísimo contraste respecto a las anteriores entregas de la saga que consigue funcionar de una manera maravillosa, porque aunque ya estemos fuera de Japón, seguimos teniendo toda la esencia pura de lo que viene a ser la saga Yakuza dentro, como digo, de un escenario tan sumamente diferente. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de este Hawái? Bueno, lo primero de todo vamos a hablar un poco del factor desplazamiento, ya que tenemos un montón de formas diferentes de desplazarnos. Tenemos los típicos taxis, tenemos los autobuses turísticos que encierran ciertas misiones secundarias muy interesantes y divertidas, y luego también tenemos lo que viene a ser el Segway este, que es el patín de dos ruedas, que sinceramente mola un montón porque o bien lo podemos pilotar de forma manual o directamente podemos pulsar un botón, que es el de la autoconducción, y nos llevará al punto que tengamos marcado en el mapa, nos lleva por la carretera y eso sí, nosotros de manera manual tendremos que esquivar los coches que nos vengan, tenemos una batería, podemos recargarla, o sea, una cosa completamente loca y maravillosa. Y nuevamente estamos en ese punto donde todo lo que hace este juego es que lo hace bien, no se le puede sacar ningún pero. Una cosa que me ha gustado mucho y que yo creo que es un factor tal vez muy definitorio respecto a otras entregas, es que tengo la sensación de que aquí esquivar los combates callejeros, de acuerdo a esos combates que nos encontramos pues de forma constante, según vamos avanzando por el mapeado, como que es un poquito más fácil, por el hecho de que estamos ante calles bastante anchas, si es cierto que cuando entramos en callejones y tal, pues ahí hay que morir al palo, pero tenemos como una mayor opcionalidad de cara a afrontar o no esos combates, aunque aquí es donde pasamos a hablar de ese punto maravilloso, que es el factor combate. Bueno, el sistema de combate hereda lo que es el factor turnos, que ya vimos en la anterior entrega, de acuerdo, en la anterior Like a Dragon, pero mete unos cambios que si bien parecen pequeños en el inicio, lo cierto es que cuando te das cuenta, bueno, básicamente han redefinido todo el sistema y me refiero al tema del posicionamiento. Ahora no solo tendremos la opción de ejecutar los diferentes ataques mediante el turno, sino que en cada uno de nuestros turnos tendremos una pequeña área por la que podremos movernos. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues la verdad que un montonazo de cosas. Podemos movernos cerca de un objeto del escenario para usarlo como arma en el ataque. Podemos incluso, mediante una flecha, cuando pulsamos el botón atacar, elegir a un enemigo para que en el momento que le ataquemos, este rebote contra otro enemigo y se hagan daño entre ellos dos. Podemos coger también a un enemigo y lanzarlo contra uno de nuestros aliados para que ejecute un remate. Bueno, una completa barbaridad. Y ya sin mencionar el tema de que ahora, por ejemplo, los ataques de área tienen un área visible para que calculemos también el factor de a cuántos enemigos van a afectar. Bueno, una barbaridad. Y todo esto, recalco, que redefine el sistema de combate que encontrábamos en Laika Dragon, pero de una forma muy positiva. Porque ahora tenemos unos elementos estratégicos con el posicionamiento que me han parecido completamente espectaculares. Y el combate, bueno, lo estoy disfrutando hasta el punto de que si os he dicho que en el mapa podemos esquivar o no combates, la verdad que yo no esquivo ni uno. Siempre que veo un enemigo es que me muero de ganas por ir y afrontar el combate porque me parece súper divertido. Además, ahora vamos a hablar de otro de los puntos que a mí me parecen más importantes de esta saga y es el contenido secundario. Deciros que el contenido secundario, y esto yo creo que no es sorpresa para nadie, de acuerdo, para los que conoce y acuza, pero sigue siendo de verdad maravilloso. Tenemos misiones de cachondeo, tenemos misiones dramáticas, tenemos misiones con personajes, con significado, con sus pequeñas historias y, sinceramente, hacer el contenido secundario de este juego es un auténtico placer. No puedo poner ejemplos porque obviamente sería spoiler, pero he hecho unas misiones que me han hecho reír, me han hecho llorar, me han hecho enfadarme, me han hecho alegrarme. O sea, está todo tan bien hilado. Es un juego que mezcla la comedia con el drama de una manera tan perfecta que, sinceramente, no he visto esto en ninguna otra saga. Ya sé que esto es uno de los grandes elementos que definen Yakuza, pero es que siempre me gusta remarcarlo porque, pese a todas las entregas que tenemos y que van saliendo, sigue manteniendo esa frescura completamente perfecta. Además, también tendremos lo que son las actividades. Unas actividades que van, por ejemplo, y aquí limitamos un poquito lo que es decirlas porque muchas de ellas mola que las descubráis por vosotros mismos, pero tenemos, por ejemplo, una que es un poco de hacer de repartidor que, de hecho, es un minijuego que recuerda mucho a Crazy Taxi, ¿de acuerdo? Recuerda muchísimo a Crazy Taxi y es una auténtica locura. Tenemos también un montonazo más que, como digo, ya definiremos en el análisis cuando lleguemos a él, pero estamos ante un mapa donde el aburrimiento no existe porque entre contenido secundario, entre las actividades, la historia principal, los combates, el desarrollo del personaje, bueno, es que de verdad es completamente maravilloso. Luego también, de cara al apartado técnico, por acabar un poco este Primeras Impresiones, porque ya os digo, el juego es tan grande que realmente en el análisis daremos el resto, pero una cosa que me gusta mucho es que el juego mantiene el apartado técnico, o sea, de la anterior entrega, es reconocible, pero va un paso más allá. Yo, sobre todo, noto una mejora de calidad en los modelados. Creo que los modelados de personaje y las animaciones faciales, sobre todo de los elementos más protagonistas, no personajes más protagonistas, está como un poco más allá, ¿de acuerdo? Un poco más superior en esa parte técnica, pero como digo, es que el anterior ya me parecía un juego maravilloso, tanto artística como técnicamente, y aquí pues tengo que decir exactamente lo mismo. Sinceramente, un título que no decepciona. Si sois fans de la saga, ya os digo, vais a encontrar con un juego que es una auténtica maravilla y posiblemente uno de los mejores juegos que vayan a salir en este 2024. Y para la gente que viene de nuevas, que esto es una pregunta que estoy viendo mucho por ahí, de, oye, ¿es una buena entrega para meterse en la saga? A ver, es complicado responder esto, ¿de acuerdo? Porque Yakuza, como sabéis, es una saga bastante larga, sobre todo si queremos también conocer un poco, pues, el tema de Kiryu, etcétera, pero yo como mínimo mínimo, y digo esto como muy mínimo, recomendaría sí o sí jugar el anterior Like a Dragon, ¿de acuerdo? Jugar el Like a Dragon, jugar también el Like a Dragon Gaiden, no estaría mal, y luego ya meterte directamente en Infinite Wealth, porque si te metes de nuevas en la saga por este juego, bueno, vas a estar muy perdido de cara a personajes, ya que vamos a encontrar muchísimos personajes, incluso a nivel también de easter egg, en modo de misiones secundarias de anteriores entregas de la saga, ¿no? Por lo que merece un poquito la pena no dejarse llevar si no conoces Yakuza por el fomo de voy a jugar lo nuevo, y dedicarle, pues como digo, bastantes horitas a conocer la saga, porque yo creo que merece la pena, es una de esas sagas que realmente vais a disfrutar si no la habéis conocido con anterioridad, aunque muchas entregas a día de hoy siguen estando en inglés, pero bueno, pero aún así merece la pena, gente, darle una oportunidad a Yakuza. Y dicho esto, de momento me despido, porque es que es de verdad increíble lo que estoy viviendo con este juego, estoy completamente enamorado, y en el análisis cuando lo complete, que al paso que voy tardaré bastante, porque este juego tiene una cantidad de contenido inmensa y todo de calidad, por lo que cuando llegue el análisis, pues llegará, y ahí es donde hablaremos mucho más en profundidad de los diferentes apartados. Nada más, un abrazo muy grande para todo el mundo, si os ha gustado este vídeo, apoyadlo con un buen like y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!